¿Eres tú? Ay, soy yo, vea. Viste, tía, como te lo prometí. Chica, es que, es que, es que siento como... Como si ese tiempo se hubiera detenido y otra vez fuera yo. Aquella muchacha que un día tuvo que salir huyendo de ti. Ay, no, 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 señor, no te me pongas triste. Mira que yo te traje precisamente para que tú termines de cumplir tu visión. Claro, lo que pasa es que con esto no puedo hacer mucho. Digo, le podría grabar un video de mi cara limpia y enviárselo, pero presentarme en persona no. No, señorita, confía en mí. Yo voy a hacer, Valentina, que tu cuerpo vuelva a ser exactamente igual al de la gorda. Vea, ¿tú crees que eso sea posible? Claro que sí. Yo te aseguro que tú muy pronto vas a salir de este cuarto convertida en la única y verdadera Valentina Villanueva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.